Buenas a todos, hoy quería enseñarle cómo agregar de nuevo el Start Button, el botón de inicio, a su sistema operativo de Windows 8. De ahora en adelante, Microsoft, todos los productos que va a hacer, lo va a hacer con esta pantalla del Start Menu, con las aplicaciones aquí dejándote saber todo, cómo van pasando las cosas, ya sea en Facebook, en tus mensajes, en Skype, todo lo que va a hacer es que es una nueva forma de cómo comunicarse con uno. Yo todavía estoy muy acostumbrado a mi botón de inicio y me encanta entrar a mis accesorios de esta forma, como cuando estoy buscando la calculadora o pintura y buscar los programas de esta forma, todavía yo estoy muy acostumbrado a esto. La nueva forma que ellos quieren que uno busque por los programas es yendo al Start Menu, aquí, y tienen que darle un clic al lado derecho del mouse, del ratón, y cuando hacen eso sale esta tableta aquí abajo con All Apps. Y ahí están todas las aplicaciones. Yo me encuentro que esta forma no me gusta a mí, como ellos organizaron todo esto, es como extendiendo la pantalla todo a lo largo. Me gusta mejor que todo esté corto, bajando hacia abajo en vez de ir a lo largo. Entonces, la forma que van a hacer eso, yo lo hice por medio del programa vStart. Ahora no enseña la opción de bajar el programa aquí porque ya está instalado, pero cuando vayan a esta página que yo le estoy dando para vStart, aquí va a haber una opción que le va a decir bajar vStart. Cuando lo bajen, el botón toma como unos cuantos segundos para instalarse. Pero, como les dije, chequeen en la parte de la descripción del video, que ahí le puse unos cuantos links más para que puedan ir a otras direcciones y puedan bajar a algún otro programa. Ciertos programas tienen más opciones, como es el Classic Shell que te permite... Oye eso. Como es el Classic Shell que permite que cuando uno vaya, por ejemplo, a uno de estos programas aquí, en vez de abrirlo hacia abajo, como de la forma de Windows 7, te lo abre hacia el lado, el folder. Eso lo abre más para acá. Algunas personas prefieren eso. Me recuerdo que era en Windows XP o en Windows Vista, que eso era muy famoso, pero a mí no me gustaba. Por si acaso también, cuando bajen el programa, tengan mucho cuidado. Ellos traen muchos programas gratis consigo, que es dándole promoción a otras personas. No bajen esos programas. Pueden chequear mi otro video para que puedan ver específicamente cómo fue que yo instalé esto por medio de Vistar y cómo deseleccioné las opciones de instalar los otros programas que traía consigo el Vistar. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Gracias. Bye.